DJ Peta presenta Bravo Music Files ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marcelo Bravo y esto es Bravo Music Files Caroline Katarine Müller abandonó sus estudios de peluquería y maquillaje para dedicarse a su verdadera pasión La música Así es que formó parte de Optimal un grupo de chicas En una de las actuaciones Dieter Bollen El rubio de Mother Talking La vio en el escenario y quedó eclipsado Rápidamente le ofreció producir un disco como solista Su primer trabajo fue la versión en inglés de Una canción interpretada por la cantante alemana Mary Rose Así comenzó la exitosa carrera de C.C. Kach La fórmula parecía perfecta Dieter Bollen y la puesta en escena de Caroline Rápidamente apareció Rápidamente apareció En 1986 Y En 1987 Y En 1988 La canción House of Mystic Lights Con la participación de alguien bastante conocido por nosotros Tony Dixon Harrison Sí Captain Hollywood Project Rápidamente le ofreció Ya en 1989 C.C. Kach Estaba algo cansada de Dieter Y decide dar un giro a su carrera Es así que aparece Andy Taylor Quien era productor de Duran Duran Juntos graban un disco llamado Hear What I Say Por su parte Por su parte Dieter Bollen O casualidad Decide sacar un recopilatorio llamado Superdisco Hits Ya en 1998 Ya en 1998 Dieter Bollen aprovecha el éxito de las reediciones rapeadas de Modern Talking Y contacta a Caroline para hacer lo mismo con C.C. Kach Y es así que lanzan C.C. Kach Megamix 98 Le sigue el éxito de Soul Survivor 98 Y I Can Lose My Heart Tonight En 1999 Ya en 2012 Vino a Sudamérica Causando gran sensación en cada una de sus presentaciones C.C. Kach En concierto Por primera vez en Sudamérica C.C. Kach Señoras y señores Con ustedes C.C. Kach I Can Lose My Heart Tonight C.C. Kach I Can Lose My Heart Tonight Take Your Chance Take Your Chance Take Your Chance For Paradise I'm Looking In Your Eyes You Might Be Mine Tonight Yeah I'm Feeling Like You Cause You Still Ain't So Cool Spend The Night With Me I Can Lose My Heart Tonight If You Love My Heart Tonight This Is Just The Night For Me And You I Can Lose My Heart Tonight I Can Lose My Heart Tonight I Can Lose My Heart Tonight ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video